Hay hombres en el mundo que son sabios Que esperan en la vida estar confiados Que encuentran ya muy tarde en la vida Que Dios al hombre en tiempo no le pilla Mas cuando el hombre mira hacia arriba Y abre el corazón al Dios eterno Entonces Dios convierte a ese hombre Y un varón de Dios resulta luego Varón de Dios me ha transformado Varón de Dios soy por su gracia Varón de Dios justificado Con Cristo voy pues ahora soy Varón de Dios Con Cristo hay solo dos clases de hombres Varón de Dios fue el que no tiene a Cristo No puede ser las dos clases de hombres ¿Aceptas o rechazas a mi Cristo? Si al Señor aceptas tú ahora Vete a Dios alzas tú la voz Tan santo espíritu ven a su obra Pues quiero ser yo un Varón de Dios Varón de Dios Varón de Dios me ha transformado Varón de Dios me ha transformado Varón de Dios soy por su gracia Varón de Dios justificado Varón de Dios Con Cristo voy pues ahora soy Varón de Dios Varón de Dios Atención, muy pronto estas serán las últimas noticias Multitud de gente misteriosamente han desaparecido Los gobiernos buscan una solución La ciencia incapacitada para contestar Hay confusión universal Hay madres llorando, enfermos sufriendo A los dentos llegan los hombres corriendo Aún en las calles hay gente sorando Las bestias del campo se escuchan aullando La gente pregunta ¿Qué está sucediendo? Que el mundo se asusta Que el mundo se asusta Un libro contesta a toda criatura Veamos que dice en su santa escritura El Cristo ha venido El rango ha llegado Jesús se ha llevado Jesús se ha llevado Jesús se ha llevado A su pueblo se ha llevado A su pueblo amado La vida en Cristo Es muy hermosa Es muy hermosa Que el mundo se ha llevado No sea tan real Más dile tú así Quiero más Quiero más Que el mundo se ha llevado Y en todas ellas Y en todas ellas Que el mundo se ha llevado Y en todas ellas Más dile tú así Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De Cristo Más De su poder En mi ser Y esta vida Solo se obtiene Cuando tú dejas A Cristo Y en todas ellas Su santo espíritu Te dará fuerza Y en todas ellas Y en todas ellas Y en todas ellas Tú vencerás Más dile tú así Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De Cristo Más De su poder En mi ser Vivía en este mundo De pecado Vivía yo Muy lejos De Jesús Y en todas ellas Vino mi Señor Mi Señor Ven misericordia De mi vida Cuida de mi vida Mi Señor Cuídame Señor Bajo tu mano Cuídame que quiero Quiero serte fiel, quiero yo servirte para siempre, en el hueco de tu mano quiero estar. Cuídame Señor bajo tu mano, cuida mi camino mi Señor, ten misericordia de mi vida, cuida de mi vida mi Señor. Mi alelo es servirte para siempre, tu vida en el Calvario diste tú, ahora solo me resta servirte, confiando en tu palabra mi Señor. Cuídame Señor bajo tu mano, cuida mi camino mi Señor, ten misericordia de mi vida, cuida de mi vida mi Señor. Cuida de mi vida mi Señor. Cuidame Señor. Amén. 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 Don't know what you miss until you leave it for a while Well, welcome back Welcome back to Jesus Welcome back La venida del Señor Apartados los conozco, pues su nombre en mi libro no está Apartados los conozco, y a servir a quien haya por tu Señor Cuando yo al presentarme ante el gran y justo juez Le dije que en el mundo cristiano me llame Pero él buscó en el libro y mi nombre no encontró Y usted fue la respuesta que así me contestó Apartados los conozco, pues su nombre en mi libro no está Apartados los conozco, y a servir a quien haya por tu Señor Cuando yo al ver los santos, gozando con Jesús Con ellos vi a mis hijos, a mi esposa también Se sintieron muy tristes cuando me vieron ahí Y uno de mis niños muy triste dijo así Padre lo siento mucho, a la gloria no puedes tú entrar Nunca ya quisiste a mi Cristo tu vida consagrar Más cuando despertaba llorando me encontré Pues era solo un sueño que entonces realicé Buscando a mi familia, dormida la encontré Cayendo de rodillas a Cristo así aclamé Tenme misericordia Mis pecados, perdóname Señor Tenme misericordia Y al momento Cristo ahí me perdonó Tenme misericordia Mis pecados, perdóname Señor Tenme misericordia Tenme misericordia Y al momento Cristo ahí me perdonó Hubo un tiempo en el mundo Que en el libro del cielo había y una deuda Que no se había pagado Mi nombre en esa lista estaba bien grabado Más fui corriendo a Cristo Todo quedó pagado En la cruz, en la cruz Ya la deuda fue pagada Y en la cruz Ya no hay señales del libro Pues su sangre lo borró Ya la deuda fue pagada Y en la cruz Cuando en el día del juicio Despierta el Señor Cuando abra aquellos libros Ya nada encontrará Me sentiré gozoso Sé que voy a llorar De ver que fue pagado Por Cristo allá en la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Ya la deuda fue pagada Y en la cruz Ya no hay señales del libro Pues su sangre lo borró Ya la deuda fue pagada Y en la cruz Y en la cruz Ya la deuda fue pagada Música Ábreme el corazón y déjalo entrar Ábreme el corazón y verás que feliz serás Música Cuando él vino a mi vida Él me transformó Música Cuando ya estaba perdida Mi vida Él me levantó Música Ábreme el corazón Música Y déjalo entrar Música Ábreme el corazón Música Abreme el corazón Música Y déjalo entrar Música Abreme el corazón Música 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 Su luz para guiar mi pobre ser Beso al viento encontré mi puerto en él Todo el mundo le podrá despreciar Mas su luz nunca le podrán quitar Es Jesús la esperanza que iluminará tu ser Y al puerto tú también podrás llegar Fue su grande amor expresado en el Calvario Fue su grande amor que su sangre derramará Si no fuera por su luz que viniera en voz de mí ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Fue su grande amor expresado en el Calvario Fue su grande amor que su sangre derramará Si no fuera por su luz que viniera en voz de mí ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté No tengo riquezas ni reinos mundanos Más en el cielo un celeste hogar En aquel palacio hecho por sus manos Cerca de Cristo voy a morar Ya han pasado varios años Ya han pasado varios años Que me entrega Cristo Varios años muy felices Que por nada cambiaré Y ahora mi Padre Santo Y ahora mi Padre Santo Estoy muy agradecido Me has hecho un hombre muy feliz Por salvar a mis hermanos ¿Cómo se lo pagaré Señor? Señor te pido un palacio bien hermoso Lo pones en la mera calle de oro Para Fidel Para Fidel Sí mi Padre Para Fidel Ibarra El joven que me habló de Cristo El que me habló de usted Hazme un palacio Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Tengo un palacio que Cristo hizo Donde ya nunca viejo me haré Y algún día Y algún día Le dé a mi Cristo Y ahí su rostro Contemplaré Hazme un palacio cerca de Cristo Hazme un palacio cerca de Cristo Los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Y algún día Si me busco Lo amino Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.